Hakuna Matata, una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así Yo aquí aprendí, Hakuna Matata ¡Ayuda! 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 Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata